El libro del Eclesiástico En aquel tiempo, surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmo. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste a la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horef. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estache. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible, y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios, y después de muerto, obras admirables. Alegrados justos con el Señor El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegrados justos con el Señor Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Alegrados justos con el Señor Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegrados justos con el Señor Los que aboran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante Él se postran todos los dioses. Alegrados justos con el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Y cuando oréis, no abundéis en palabras Como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados No seáis como ellos Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo Así pues, oraréis vosotros Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Nuestro pan cotidiano, danosle hoy Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Más bien líbranos del mal Si perdonáis a los hombres Cuando ellos os ofendan Nuestro Padre Celestial también os perdonará Pero si no perdonáis a los hombres Vuestro Padre no os perdonará Gracias por ver el video Gracias.